bueno señores miren esta es la 27 en la 27 de febrero por ahí va a venir el monoriel por ahí vean entonces ahí va a ser una columna para aquí una columna ahí van a hacer otra el monoriel va a pasar por ahí por ese lado casi por la inverso allá va otra columna miren va una ahí y va la otra ahí y y y Ahí está la maquinaria trabajando. Entonces es el muro que está aquí. Muchas personas pensaban que el monoriel iba a cruzar por aquí arriba pero no. Ya ustedes saben. Ah miren el videito va a servir para dos cosas. Para también mostrar este pequeño museo que está aquí miren. Bueno allá hay una costada. Vean el teleférico allá. Entonces ahí va y otra columna. Ahí. Vean la otra ahí. Vean la otra ahí. Estas son las distintas curvas que está haciendo. Vean otra ahí. La otra ahí y la última es la que pega allá. Miren. el tren va a pasar por ahí miren para luego caer allá en las carreras vean el monumento allá pero bueno ahí se hizo un pozo de agua miren miren ahí está el Antonio Guzmán ahí está la hermana hermanas Mirabal miren las imágenes esa es la avenida hermanas Mirabal llega hasta la circunvalación esa es la carrera que está allá y esta es la calle que va para por lo nuevo ven el puente ahí miren donde están esos trabajadores allá arriba yo iba a decir pero venga pero ahí donde está el caballo de Gregorio Luperón y es que el caballo está tapado venga ahí miren miren el teleférico va a hacer un panejo clásico de esta partecita de esta partecita que se lleva miren que paneo La ciudad de Guadalupe entonces ya está aquí es la 27 27 de febrero vean el puente por lo nuevo